Los 3000 suscriptores no son gratuitos y luego de un vídeo donde conocieron un poco más sobre mí, hoy les traigo el segundo y último especial por esta cantidad de suscriptores. Considérenlo mi forma de agradecer todo su apoyo y al primer especial como un capricho personal para dar a conocer un poco más sobre el otaku sinvergüenza. Sin más que acotar, comencemos. De niño quería ser policía, pero como vivo en Latinoamérica, donde la justicia es solo una palabra, decidí ir por la carrera de cineasta o actuación hasta que descubrí que en mi país se valoraba más la pelota que las artes escénicas. Fue entonces que decidí estudiar negocios internacionales, pero para no sentirme frustrado por no cumplir mis sueños, decidí hacer vídeos. La cosa iba tan bien que decidí quedarme con esto como un hobby y en mis 9 años como youtuber pequeño les daré algunos consejos para que les vaya mejor que yo. Sin más ni más, comencemos. 10. Crea un nombre original. Por más tonto que parezca, si creas un nombre propio, tienes más chances de ser recordado que de escoger un nombre cualquiera como Fernanfloo1999, Lionel Messi99, El Diego99 o algo que termine con 99. Busca un nombre acorde a tu personalidad. En mi caso usé The Sun Rules porque no me gusta que la gente venga y me exija vídeos. Si este es mi canal, voy a seguir mis propias reglas y acoplaré las de YouTube cuando vea conveniente. De ahí el origen de The Sun Rules. No es difícil, es cuestión de práctica o de mucha suerte. Lástima que YouTube ya no genere nombres por defecto. 9. Unifica tus colores. Hubo un tiempo donde mi canal no tenía un color. Tenía mil colores. En el banner, la miniatura y todos los vídeos. La pregunta es, ¿cuál me identificaba mejor? Ninguno. Todos cansaban la vista de mis seguidores y ese error me persiguió por cuatro años. Ya en 2017 corregí este error y decidí apostar por el rojo, celeste, verde y morado para Asistentes Loquendo. La cosa mejoró y ya en 2019 opté por el blanco y negro para mi logo y de hecho, esa mezcla sigo usándolo al día de hoy. Los colores de Asistentes Loquendo pasaron a determinar la temática de mis vídeos. Eso fue en mi caso. Puedes hacer como la zona cero usando un color primario como lo fue el verde o da play usando el morado y mezclándolo con algunos colores que hagan juego. La creatividad es enteramente tuya. 8. Improvisa tu micrófono y cámara. Suena como un mal consejo, pero asumo que la mayoría ve mis vídeos con poco poder adquisitivo, por lo cual usa tus pocos recursos para dar un buen vídeo. En mi caso uso el micrófono de mi celular y su cámara, me sirvió mucho en la universidad y en el canal no es la excepción. No es la mejor herramienta, pero al menos me sirvió para darles vídeos como el de Beatme o las guerreras mágicas. Ahora, si ustedes tienen dinero, no lo gasten en lo primero que vean, infórmense bien y compren sus herramientas. Una cámara, un micrófono de solapa, parlantes, bueno, eso ya lo dejo a criterio de cada uno. 7. Haz miniaturas de alto impacto. Photoshop, Canva, Corel, Sketchpad, IO, usa el aplicativo que veas conveniente, pero haz que tus miniaturas de 1280 x 720 pixeles sean chéveres. Juega con el brillo y contraste, centra bien tus palabras clave, no escribas por escribir y genera una excelente triangulación entre lo que quieres ver, lo que el espectador quiere ver y lo que YouTube quiere ver. Y si, pase lo que pase, no caigas en el clickbait barato o terminarás como ciertos canales. 6. Estudia los derechos de autor, el fair use y el dominio público. Recuerdo que al principio subía vídeos por subir violando derechos de autor. Muchos años, muchos años. Después me puse a estudiar este tema y corregí este error. Lo mismo te recomiendo. Lee las normas de derechos de autor en YouTube y las de tu país. En base a eso, comienza a implementar el fair use o uso libre. Las críticas, curiosidades y los top 10 serán validados si todo el contenido es tuyo y si citas las fuentes. En mi caso, lo que siempre hago es darles un contexto de análisis o apreciación crítica, ya que YouTube menciona en su academia de creadores que el contexto vale más que mil palabras. Y si tus temas son de dominio público, entonces no debes preocuparte, porque es un tema libre y obviamente de uso público. Aunque desafortunadamente, estos temas no son muchos. No es necesario invertir mucho dinero en un editor de vídeos para iniciar en YouTube. Puedes apostar por Camtasia Studio, Sony Vegas o lo que vean conveniente. Pero recuerda dar una buena primera impresión con buenas transiciones, narración decente o aceptable y que el contenido valga realmente la pena. Dígase tutoriales, consejos, gameplays narrados, esto lo dejaré nuevamente a su criterio. Eso sí, cuando sientan apatía por su editor de vídeos, pásense a otro. Esto les generará motivación y curiosidad al momento de editar nuevos vídeos. 4. Define el tema de tu canal. Aunque lo hemos mencionado brevemente en el puesto anterior, debes fijar el contenido estrella en tu canal. Por ejemplo, yo inicié con memes de distintos temas y eventualmente añadí las películas y videojuegos. Un error que siguen cometiendo varios youtubers que iniciaron en esto. En 2015 inicié con el anime y no dejé este tema hasta 2019 donde poco a poco retomé temas previos como películas de terror, series y manga. Claro que dejé varios temas de lado, pero la idea es que de momento te fijes en un tema que te identifique y cuando crezcas en suscriptores, recién apuestes por diversificar temas para tus vídeos. 3. YouTube Analytics es tu mejor amigo. Infravalorado por muchos y amado por pocos. El YouTube Analytics es tu carta a la innovación y los futuros temas del canal. Te brinda datos como los países que más ven tus vídeos, los vídeos más reproducidos, la duración de las vistas, casi de todo. Con esto puedes determinar mejor el público al cual va tu vídeo, la duración de los mismos y los países a los cuales debes dirigir toda tu atención. Si eres un emprendedor o de los cuales puedas hacer referencias mediante frases de algunos youtubers icónicos. Usa esta herramienta como mejor veas conveniente. Afortunadamente hay muchos tutoriales y estoy seguro que te serán muy útiles. 2. Valora la biblioteca de audio de YouTube. Sé que la mayoría siempre buscará como primera opción para ambientar los vídeos, las canciones de moda, de videojuegos, de anime o lo que sea. Pero les recomiendo usar las canciones de la biblioteca de audio para evitar reclamaciones por copyright y hacer un poco más original al vídeo. Ya que recuerden que las canciones de videojuegos o anime no son suyas. La mayoría no son de dominio público por un mal registro o disolución de la empresa. Algunos incluso pueden bloquear sus vídeos. Por eso denle un poco más de comprensión y amor a la biblioteca de audio. Les salvará la vida. O en todo caso visiten canales donde les brinden música sin copyright pero siempre citando a los creadores. 3. No te enfoques en el dinero. Sé que YouTube es una buena opción para hacer dinero, ya seas influencer o una empresa que busca darse a conocer. Pero aún en esas circunstancias no te enfoques en el dinero de YouTube. El programa de partners y la monetización no deben ser sus únicos objetivos. Primero porque la paga dependerá mucho de la originalidad de los vídeos. Segundo porque el método de cobrar depende enormemente de cuántas visualizaciones acumules por vídeo. Y en el menor tiempo, haz tu contenido por amor al arte. Ya si te dan la chance de monetizar, hazlo. Estás en tu derecho. Pero por ahora, haz contenido porque te gusta hacerlo, porque quieres sorprender a tus suscriptores y no por mero interés. 1. Colabora con otros YouTubers e innóvate. Puedes hacer pequeñas colaboraciones con otros YouTubers siempre y cuando compartan el mismo tema en sus vídeos como música, películas, gameplays, etc. Claro que debes ser ordenado con tus ideas para cooperar con otro YouTuber y plantear las reglas de juego o permitirle a él sugerencias para el vídeo. Esto es básicamente trabajo en equipo, así que no hay reglas fijas sobre ello. Lo dejo a tu criterio. Respecto a la innovación, cuando sientas que ya no tienes ideas para un vídeo sobre anime, películas, tutoriales o demás, intenta apostar por otro tema. Puedes hablar de datos curiosos sobre la historia, fútbol, misterios, claro, que no se den de manera repentina, sino de manera paulatina. Si estos vídeos atraen a más gente, ya sabes con qué tema continuar. Si no, entonces debes volver a tu tema original, pero intenta innovar en otra ocasión. Nuevamente, lo dejo a tu criterio. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Gracias por ver este vídeo al final y muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 9 años en YouTube. Les dejaré aquí arriba y en la descripción el link al primer especial por los 3.000 suscriptores. Sin más que decir, cuídense mucho y omitiré las reglas porque asumo que ya debieron abandonar el vídeo. Ya les dije que YouTube Analytics deberá ser su mejor amigo como en mi caso. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!